Va a ser atendida por una subadministración y ahí va a haber el número de personas que van a estar atendiendo todas sus inquietudes. Parte de esos detalles es de los que les queríamos estar avisando. Este es un taller para formar capacitadores y que nos apoyen en esa labor de capacitar hacia el interior de sus empresas, sectores o donde ustedes gusten. Nosotros no certificamos, pero sí les damos el material para que ustedes lo saben. El material lo pueden ocupar sin ningún problema en dar esos cursos. Entonces sí, ya pueden funcionar. A continuación proyectaremos el video informativo de la Ventanilla UNIQ. A partir de los años 90, el comercio en nuestro planeta ha crecido dos veces más rápido que el Producto Interno Bruto Mundial. La experiencia muestra que los países que logran atraer inversión extranjera y que impulsan el comercio exterior tienen mayor crecimiento económico. Los países con las mejores prácticas de comercio exterior han adoptado el sistema de Ventanilla Única, donde la información es presentada a través de un portal de Internet. Esto significa entregar la información relacionada a la exportación, importación y tránsito de mercancías una sola vez en un solo punto de contacto. Dada la complejidad de nuestro comercio exterior, el gobierno federal buscó incrementar su competitividad mediante acciones de modernización, orientando sus operaciones hacia procesos integrales. Para lograrlo, fue necesario simplificar, homologar y automatizar los trámites actuales. Ventanilla Única representa un gran esfuerzo de coordinación intersecretarial del comercio exterior, en el cual están involucradas 10 dependencias gubernamentales y dos organismos reguladores, que permitirá a México avanzar en el índice Doing Business del Banco Mundial. ¿Cómo funciona Ventanilla Única? La operación de Ventanilla Única implica cuatro pasos. 1. El interesado ingresa en un portal de Internet la información relacionada con la importación, exportación y tránsito de mercancías. 2. La información electrónica se envía a las oficinas de gobierno correspondientes para su aprobación y autorización. 3. Los impuestos se calculan y se dictaminan para proceder a su cobro. 4. El transportista presenta un formato simplificado en la aduana y el verificador consulta la información mediante un dispositivo digital portátil y libera la mercancía. 5. Así de simple. Sin papel. Sin filas. Sin decisiones arbitrarias. Sí. Así de simple. 5. Entre las herramientas con las que cuenta Ventanilla Única para facilitar y eficientar el trabajo de los dictaminadores, destacan la opción de revisión de solicitudes y documentación anexos digitalmente y la eliminación de oficios mediante notificaciones validadas con la fiel del funcionario. 6. Así, lo que antes implicaba armar varios paquetes con los mismos documentos y solicitudes que pasaban de funcionario en funcionario para su dictaminación, con Ventanilla Única se reduce al registro digital de la documentación una sola vez y la aprobación de cada uno de los dictaminadores de las diferentes dependencias involucradas en el trámite mediante su firma electrónica avanzada. 7. Ventanilla Única incrementa considerablemente la competitividad del comercio exterior de nuestro país al simplificar, homologar y automatizar los procesos de gestión, ofreciendo al contribuyente un solo punto de contacto. Ventanilla Única brindará grandes beneficios al comercio exterior de nuestro país. Información electrónica en un solo punto de contacto. Toda la información de importación, exportación o tránsito de mercancías se ingresa en línea una sola vez en un portal de Internet. Atención permanente desde cualquier lugar. La información puede ser enviada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y desde cualquier lugar del mundo. No se necesita acudir a ninguna oficina ni entregar papeles. Menor costo. Ventanilla Única ofrece mayor capacidad de recepción de solicitudes de comercio exterior. Simplifica los procesos de gestoría, reduce y optimiza el manejo del personal. Esto permite menor costo para el comercio exterior. Mejora logística. Disminuye el tiempo de reconocimiento de mercancías en las aduanas, agiliza la liberación de mercancías y permite a los transportistas incrementar sus operaciones. Aumento de la certidumbre jurídica. Ventanilla Única permite homologar y definir claramente los requisitos del comercio exterior, lo cual facilita cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones del comercio exterior. Finalmente, no más papel. La información electrónica no necesita impresoras, plumas, hojas, archiveros o bodegas. Apoyamos el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Ventanilla Única significa más facilidad, más control, más seguridad y más competitividad. Con un comercio exterior eficiente, sembramos la semilla de un México próspero. Vivir mejor. Gobierno Federal.